hola amigos cómo están aquí estoy marquitonito marquito gamer el marquito de la tierra marquiana en roblox cómo están todos ando junto con mi hermano que está por atrás creo soy nivel 12 hola cómo estás hermanito soy nivel 12, soy más nivel que tú claro porque acabo de entrar bueno vamos a comenzar jugando oye tranquilo viejo el día de hoy jugaremos simond dice claro que sí o por dios y éste larguerucho ah qué pasó no sé 1 ok ronda 1 no entiendo no entiendo hay que hacer un sándwich no no gané no hice nada qué bonito no sabía qué hacer encuéntrame ya lo encontré aaa por ahora ahora vamos 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 nos está dando muchos unos minutos hay que ayúden que ya le pide ya aaa 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 No tienes que avisarlo No Previsas bien Si No Si hice uno Ah ganó solo Pero cuanto hizo Observa Pescado, pescado Tarta Aquí Ya sé dónde está Jajajaja Observa Banana 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 y chichanga Yuuu Hola Observa Chilete, bicho este, bicho este Pa' ver, pa' ver Carne Carne Aquí, 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 aquí Vamos Vamos Ganaste tu hermano Ocho De ocho Ronda final Mi cuerpo ¿Dónde está mi cuerpo? No me parece que este chico sea muy listo No Me encuentro mi cuerpo Mi cuerpo amigo Deja Buscar tu forma Me encontré mi pelo Me encontré el pelo, me encontré el pelo Rayos No Yo estoy re perdido Ya ni me acuerdo como era yo No 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 Que quinto Que quinto Que quinto Interesante partida, ¿no? Ah, escapado A tres Siguiente Tenemos que ganar hermano Te quinto Te quinto Te quinto el pelo por un momento No, puede ir ¡Pelo, pelo, pelo! Quita mis granos No Que asco Que asco Que es esto Que asco Que asco Que asco Hay destinos peores que la muerte Tienes que presionar un ojo del taxi Está ahí Está ahí uno de la cabeza No No llegué ni el primer puesto No llegué ni yo Vamos, vamos Yo tampoco Evita mis cabezas Uy, a ti yo te lo cago Vamos Ayúdenme ¿En serio? ¿Qué te gusta? Tú quedaste de tercero Sí Queda de cuarto Ok ¿Ahora qué? Prepárate para encontrar la versión sombra de los artículos Llamas Llamas Uy, a cuatro minutos ¡Estoy encontrando todas! A cuatro minutos ¡Llamas! Llama Llama, 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 llama Llama, llama Llama Llama, llama Llama, llama ¿Dónde? ¿Dónde hay más llamas? No No veo más llamas Tú Llegaré yo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Gracias! ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este parco? Pisa las piedras correctas ¡Es aquí! ¡Nooo! Le indican a mí no me lo dieron ¡Nooo! me c message Pobre cosita fea La pele Pero saltale Esto ya no es divertido Es triste Ronda final Coincidir dos Del mismo Gracias Gracias Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Quedé de tercero Pero si Gracias Gracias 346 minutos más tarde Pelea de bolas de nieve Ah me morí ¿Acaso no lo viste venir? ¿Cómo me morí? ¿Cómo me agarro bolas de nieve? ¿Me cómo me agarro bolas de nieve? Mueve la pantalla No sé ¿Toca la pantalla o no sé? ¡Desacate! Ya voy Otra vez ¡Desacate la pantalla! ¡Desacate! Asustar Tenemos que asustar a la gente ¡Ah caray! Eso sí me interesa Ganamos hermano A eso se le llama estrategia Disparar Una hora después Una hora después Anda protegiendo ¡DESAC né! ¡DESACATE! 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 ¡CHOCA! Los cinco Uy Ajá ¡No! No 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 ¡No! ¡No! ¡Ayúdalo! ¡Yés! ¡Mmm! ¡13! ¡Por dos! ¡Por dos me ganó! Agarra artículos y ponlos donde pertenecen ¡Está aburrido! ¡Está aburrido! ¡Ahora es de América! ¿Esa cuál es de México? ¡Sí, de México! ¡No! ¡¿Cómo la pongo?! ¡¿Cómo la pongo?! Creo que se coloca solo ¡Nosotros dos nada más! ¡¿Qué? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Quedé de primero! ¡¿no?! ¡Ese es un verdadero hombre! Siguiente partida ¡Evita los focos! ¡Ay, ay, ay! ¡No! No No Literal No 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 Ah gané Verdad que te engañe Apunta con la cara Oh por Dios No 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 Ok, conseguí el número más grande No 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 Mi guitar No 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 vi Yoga Esa no no es yoga Esa no no es yoga Esa no no es yoga No me parece que este chico sea muy listo Bueno, igual ya perdí En el trono Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Evita las balas Ah, ya me di ¿Te matan? Sí Hay plátano ¿A la cosa? Uy ¿Egan? ¿Se? Sí, tienes que dar a comer ¿Qué? 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 ¿Debería? ¿Debería a la mano? ¿Debería a la mano? ¿Debería a la mano? ha ganado el premio coleccionista novato de nomo falls que rayos varias bromas malas después camina cuando te esté mirando le hicimos al revés no sé si yo no me murí gané hasta la cima no puede ser nada formas odio el barco me lo dejaste haciendo por culpa ah me caí está putito nada no es porque nada ok se encuentra las colas vamos ahhh no 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 pique otra vez otra vez no ¿Cuánto sería? ¡10! ¡10! Ronda 6 Fusion a tus clones ¡No va a ningún clon mío! ¡Ay! Y ganó Pickler otra vez Ronda final Salta solo si te lo pido Nadie salte ¡Vamos! ¡Salta! ¡Solto! ¡Solto! ¡Saltar! ¡No! ¡Otra vez! ¡De segundo! ¡Solto! 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 Bueno amigos Vamos con la última partida ¡Oh mira! ¡El trof! ¡Esta cosa me llama! ¿Dónde estamos para comprar el cofre? ¡Solto! 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 ¡Un emote! ¡Levanta las manos! ¡Come! ¡Solto! 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 ¡Veinte minutos después! ¡Ovejito! ¡Caballo! ¡Ovejito! ¡Wicky y Pickle! ¡Ronda dos! ¡Entra a mi boca! ok creo que sí ¡Au! 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 ¡Ayuda! ¡Gané! Cuatro puntitos Pisa caras sonrientes Dios mío Ok, ronda cuatro, copia los movimientos ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uy! ¡A! ¡A! ¡Dies! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Dies! ¡Bajo! ¡Nha! ¡Dies! ¡Gay! ¡Yay! 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 ¡Qué rayas! ¡DISPARAR! ¡Yay! ¿Me ha ganado? ¿Me ha ganado sin mala? ¡Si! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Genial! ¡Neeeeee! jejeje de selección claro que sí muy grande hermano así que bueno amigos esto será todo por el día de hoy espero que les haya gustado que se hayan entretenido y espero que apoyen con sus manitas claro que sí alguna cosa que decir mi queridísimo hermano dj que si quieres un siguiente capítulo de este jueguito de timón dice de suscríbete claro que sí y si no superamos lo daremos otra vez así que vamos allá adiós amiguitos adiós